Bienvenidos a una nueva sesión de Fortinet Expert Sessions en su modalidad en estudio. Mi nombre es Maximiliano Noce, ya parte de mobiliario en Fortinet hace bastante tiempo que estoy, soy el líder del equipo de ingeniería de Argentina para lo que son cuentas nombradas y hoy me acompaña el señor Gabriel Aisman Filas, que bueno, es nuevo en esta modalidad, ¿no? Sí, primera vez acá, gracias Maxi, gracias por la presentación. ¿Hace cuánto estamos? Hace más de un año ya en Forti, así que bueno, contento de estar acá. Bueno, era hora que vengas. Era hora de que me pusieras a trabajar, ¿no? A veces toca, a veces toca. Acá, Gaby, yo lo que te quería consultar, vamos a estar mostrando diferentes cosas, diferentes novedades de, por ejemplo, el sitio de documentación, vamos a estar hablando de features nuevos de FortiOS. ¿Vos ahí tenés todo listo para mostrarlo? Tenemos todo listo, tenemos varias cosas preparadas. Tenemos una demo también para hacer de varios features distintos de FortiOS 7.2. Así que espero que los podamos entretener. Bueno, yo invito a toda la gente que está ahí en el chat que nos vaya haciendo preguntas, vamos a estar tratando de responder en tiempo real. Aquellas preguntas que veamos que por ahí son un poquito más difíciles o que haya que buscar algún dato extra, las responderemos después de la sesión. Pero bueno, los invito a que interactuemos, a que estemos ahí en contacto. Y desde ya, espero que disfruten esta sesión. Vamos a arrancar, si querés, con lo de, me parece, con la parte de site. ¿Arrancamos primero? Dale. Vamos para eso. Tenemos una parte de documentación toda preparada. Perfecto. Vamos a eso. Bueno, Maxi, dejame mostrarte el sitio de documentación, ¿sí? Es docs.fortinet.com. Sí, hasta ahí no me estás mostrando nada nuevo. Es el site de documentación clásico. Veo que hay un restyling, pero... Sí, está acá arriba la parte conocida. Es lo que tocan todos, lo que van a tocar siempre. Exacto, sí. Pero hay una parte acá abajo, en el footer, que hay unos links bastante interesantes, que por ahí no son tan explorados. Así que vamos a empezar por el Fortinet Developer Network. Dale, vamos por eso. Fortinet Developer Network es un sitio que, más que nada, tiene mucha documentación de la parte de APIs. Y también tiene la parte de Fortidemo, que es muy interesante. Ok. Ahí entiendo que la parte de Fortidemo nos permite darle a los partners, incluso entornos de demostración completos. O sea, es decir, un entorno de SD-WAN completo para poder hacer demos a clientes, ¿no? Exacto, sí. Vos te venís acá a Fortidemo, en la parte de Fortidemo, en el partner, si tenés los accesos, podés entrar acá a Fortidemo. Y haciendo un clic, acá en el Launch Instance, te creás un entorno totalmente virtual. Claro, completo. Con la demo lista. Con la demo lista, con las configuraciones, con todo. Veo que también está el Lab Guide, está todo como para que la persona pueda hacer una demostración completa. Bueno, fantástico. Sí, la verdad que está muy bueno. Esto igual va a aclarar que los partners que tienen acceso a esto son aquellos que tengan los niveles de certificación adecuados para poder acceder. Y después también mencionabas que había documentación de APIs y demás. ¿Cómo logramos darle acceso a este sitio, a quien quiera entrar? Sí, buen punto. Acá para entrar se tienen que registrar. Para registrarse tienen que entrar a esta página de acá de registración. Ok. Y acá un punto importante es que tienen que poner un sponsor y dos sponsors de Forti que les puedan autorizar el acceso. Una vez que le autorizan el acceso, ahí sí tienen acceso. ¿Qué es básicamente nuestras cuentas de correo? Exacto, sí. Bueno, ahí el que quiera acceso que lo escriban en chat y nosotros después vamos otorgándole acceso en base a lo que vayan pidiendo. Y además de este sitio, ¿qué más tenemos ahí dando vueltas? Bueno, después tenemos acá en la parte de FortiGuard, tenemos el FortiGuard Outbreak Alert. Que el Outbreak Alert es un servicio de Forti en el cual las vulnerabilidades de día cero, digamos, se van publicando en el Outbreak Alert. Ok. Eso lo tenemos como servicio disponible, entiendo, en el Forti Analyzer. Y lo que te da es un reporte ya armado dentro de la propia plataforma. Es decir, que te da todas las herramientas para mostrar en qué situación estás frente a esa vulnerabilidad. Exacto. En Forti Analyzer, sí, es un servicio de Forti Analyzer, una suscripción, que en base a los Outbreak Alert que publica FortiGuard, el Forti Analyzer se actualiza y se crean los event handlers en el Forti Analyzer y también reportes para esa vulnerabilidad. O sea, que le da al operador la oportunidad de tener de forma automatizada y estar listo cuando le consulten cómo estamos frente a esta nueva vulnerabilidad que salió, como fue el caso del Log4J, que salió, ¿me acuerdo? Habrá sido fin de semana, fue ahí y todos corriendo, bueno, a ver cómo estamos en Log4J. Ahí básicamente estamos dando las herramientas al operador para mostrar en qué situación estamos, ¿no? Sí, 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 exacto, exactamente. Fantástico. Y ahí, a ver, ¿qué más hay ahí en Docs? Y la otra cosa, el otro sitio que hay acá abajo interesante es el Forti Video Library, que en el Video Library tenemos, hay un, bueno, obviamente como el nombre lo indica, videos con demostraciones de diferentes productos. Así que acá pueden entrar por producto, por ejemplo, en esta parte de acá, ingresan por producto y ahí van a tener la lista de todos los videos de cada uno de los productos. Claro, está bien, están por versión y dentro de cada versión tenemos un montón de funcionalidades concretas. Generalmente, entiendo que son como mini demos, ¿no? De decir, bueno, quiero ver ZTNA, no sé, con acceso a CLVPN en versión 7.0 y ahí hay una, digamos, un caso de uso mostrándote consola y lo que se puede hacer, ¿no? Sí, sí, exacto. Así que tenemos, bueno, como ven acá, son muchos los videos que hay. Así que, y está bueno porque, como decís vos, te muestran, el video te muestra toda la consola, las configuraciones, la funcionalidad y ya lo tenés listo, haces un clic y tenés el video. O sea que me estás diciendo que esto nos ahorra trabajo a nosotros, ingenieros de Fortinet. Podemos agarrar y decir, anda a la página video, toma, acá está el link, lo ves y nos agarramos por ahí una demo. Bueno, igual nada, mejor que nos pidan a nosotros, si no, cuando se den cuenta de lo que hacemos, nos van a reemplazar por video, si no, prefiero que no suceda. Bien, bien, Gabi, y escúchame, del site de documentación yo vi que cambiaron más cosas. ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos acá la parte de, déjame volver al docs, tenemos la parte de arriba, digamos, en el encabezado, que van a ver acá la parte de best practices, ¿sí? Que tenemos en esta parte de acá de solution hubs, links by solution, que la idea es acá, es como un compilado de links para determinadas soluciones diferentes, ¿no? Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, multifactor authentication, entro acá y tengo todos los links que hacen relación a esta funcionalidad. Claro, esto lo que nos da es la posibilidad de, en lugar de tener que ir saltando en pedazos de diferentes documentos, podamos ir a un único lugar donde está todo concentrado y, por ejemplo, vamos a hablar, no sé, de autenticación vía radius, no hace falta que vaya a la documentación del FortiAuthenticator, a la documentación del FortiGate, sino que acá... Lo tenés todo consolidado, digo. Perfecto. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno porque es algo que escaseaba, sobre todo cuando tenés que integrar muchas soluciones, que es parte de nuestro fabric, es una forma fácil de encontrar las cosas. Aparte, veo que están todas las soluciones que tienen que ver con multifactor authentication. Habla un poco de token on cloud, de FortiGate, de Authenticator y demás. Sí, sí. La idea es que tenés acá todos los casos de multifactor authentication que soportamos, digamos. Fantástico. Bien. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, después tenemos la parte acá de los recursos 4D, o sea, de define, design, deploy y demo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, si vamos a SD1, secure SD1, tenemos acá una página que nos lleva a estos recursos 4D que le llamamos, que es define, design, deploy y demo, para SD1. Claro, acá... Perdón. Esto yo, según lo que entiendo, es documentación específica para cada una de las etapas que nosotros encaramos durante un proyecto de SD1. O sea, la etapa inicial donde estamos en la definición, que entiendo que ahí manejamos temas por ahí más conceptuales, más de alto nivel. Entonces, toda la documentación que esté dentro de define va a hablar por ahí más de cuestiones de funcionalidad o de el cómo trabajamos SD1. Después tenemos la parte de diseño, que está pensada en términos de casos de uso, ¿no? De decir, bueno, ahí yo por lo que veo tenemos la parte de Enterprise y la parte de MSCP. En la parte de MSCP lo que vamos a encontrar es un esquema SD1 típico para un servicio gestionado. Y en el otro caso vamos a tener en lo que es la parte de diseño para un Enterprise típico. Y después tenemos toda la parte de deploy, que ahí ya nos metemos en las configuraciones. O sea, salimos del alto nivel y nos vamos al bajo. Sí, lo que está bueno es que siempre nos preguntan, ¿hay un paso a paso para configurar SD1? Bueno, acá está el paso a paso en la parte de deploy. Finalmente lo tuvimos. Hay un paso a paso para configurar SD1. Bien, y también hay algo que me parece muy bueno de esto, que es el tema de, está todo en GitHub. O sea, ahora ya directamente podemos bajar los archivos de configuración completos y hacer un copy-paste. Sí, correcto. Mirá, en la parte de demo, ahí, viste, le acabo de dar clic al link. Te vas a GitHub y acá tenés todas las configuraciones de los diferentes escenarios de SD1. Claro, acá tenemos entonces, por ejemplo, la configuración del hub, tenemos la configuración de las branch. Y eventualmente lo único que tendríamos que hacer es agarrar los archivos de texto que hay ahí y modificar las direcciones IP. Exacto, sí. Bien, bien. Yo creo que esto es algo que necesitábamos porque, nada, yo cada vez que hacía una POC de SD1, bueno, ya hace rato que no hago POC, pero cuando me tocaba trabajar con SD1 necesitaba alguna guía, algo que me guíe un poco más paso a paso porque no tenía todos los pasos claros en la cabeza. Así que, bueno, esto es muy bueno, muy bueno. Me parece que con documentación estamos bien. Ya podríamos ir a algo más terrenal, más operaciones. Podemos arrancar con la demo de los features de SD2, ¿te parece? Dale, igual antes de ir a los features, me gustaría hablar de algo nuevo que hay en SD2 que salió hace muy poquito, que es algo que también, digamos, yo me he cruzado con muchos clientes que ya nos pedían, que es el tema de que a partir de SD2 vamos a tener en cada versión de firmware un nivel de madurez. Y eso, ¿cómo sería bien ahí la idea que uno pueda tener, concretamente, si el firmware es estable o si es una versión de feature, o sea que tiene funcionalidades nuevas, ¿no? Sí, eso está muy bueno. Eso, bueno, lo incorporamos en SD2. Nosotros, a partir de ahora, vamos a, Fortinet va a taguear, digamos, las imágenes. De es, de FortiOS, si es una imagen de feature o si es una imagen madura. Entonces, la idea es que ustedes tengan el respaldo de la marca cuando ustedes dicen, bueno, voy a instalar una versión de software, esta versión de software es madura y la instalo tranquilo. Bueno, eso vas a acordar que cuando, era la pregunta típica. Yo iba a ir a un cliente, siempre me preguntaban, bueno, ¿cuál es la versión estable? Y un poco la respuesta siempre era, bueno, el major version, esperar que salga el parche 3, el parche 4, y más o menos ahí vamos a estar estables. Entonces, ya deja de ser una idea o algo abstracto, sino que ahora ya sí vamos a tener una versión validada por Fortinet, que dice, bueno, esto es estable, y en parte está bueno, sobre todo, para aquellos clientes que, bueno, hay algunos que son más osados, que van ahí a lo último y les gustan los últimos features, y hay otros que lo que nos piden es, muchachos, quiero estabilidad. Quiero estabilidad, así que, ¿y eso lo podemos ver en la consola? ¿Se ve algo? Mirá, acá tengo para mostrarte, ves, esto cambió ahora, antes tenía System Firmware, era el punto de menú, ahora se llama Fabric Management. Entonces, en el Fabric Management vos tenés, podés hacer upgrade, ponele de un único Fortinet, yo acá tengo el Fortinet, y tengo de este Fortinet, tengo administrados, con este Fortinet, un switch y dos access points. Entonces, si yo acá, Fabric Upgrade, podría hacer upgrade del Fortinet, de los switches y de los access points. Ah, perfecto, y te hace toda la lógica de firmware y demás que... Exacto, sí, y acá, fíjate que, acá tengo el, en 7.2.1, lo tengo tragado como feature, esta versión. Claro. Esto era de lo que hablábamos recién. Entonces, cuando esté una versión de 7.2, un release que sea considerado maduro, este tag de acá va a decir Major. Ah, bien, bien, o sea que, y también va a estar de otro color. También va a estar de otro color, correcto, sí. Bien, y esto lo hace para todos los filmwares, o sea, para, en realidad, digamos, con esta herramienta nosotros podemos hacer la actualización del FortiGate, y después de switches y APs. Sí, déjame mostrarte acá, mirá, si yo selecciono acá la versión, voy a Next, puede hacer un schedule, o sea, lo puedo hacer ahora o lo puedo hacer en alguna fecha futura, esquedulear para una fecha futura, y cuando le doy Next acá, fíjate que en este momento me dice que tengo, voy a hacer upgrade del FortiGate, y también voy a hacer upgrade al switch. Ah, bien, o sea que hace la compatibilidad de los dispositivos que estén conectados y también actualiza lo, ah, perfecto, o sea, se hace automáticamente todo. Automáticamente se hace todo. Bueno, bien, 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 o sea que un pasito más al Zero Touch Operation, porque cada vez automatizamos más cosas, así que vamos por un buen camino ahí. Bien, bien, lindo feature. ¿Hay algún otro feature de la versión 7.2 que podamos mencionar? Sí, bueno, hay algo que cambió y cambió bastante, que es la parte de travel shooting, ¿sí? Siempre que hacíamos travel shooting, por lo general estábamos acostumbrados a hacer un debug flow, por ejemplo, en el CLI. Sí. Era un clásico, digamos, para ver si una sesión levanta o no levanta, o si hay política o no hay política, haces un debug flow. Y ahora el debug flow lo tenemos integrado acá en la... ¿En la interfaz gráfica? En la interfaz gráfica. Ah, ok, o sea, ya lo tenemos en la GUI. Lo tenemos en la GUI, sí, correcto. Así que si te vas acá a Network Diagnostics, podemos hacer acá en la parte de debug flow, acá podemos habilitar los filtros como antes se hacía por comando. Sí, yo me acuerdo que son cuatro comandos que tenías el mínimo. Tenías para armar el filtro, para decirle que te devuelves los resultados por consola, para decirle qué cantidad de paquetes querías capturar, y por último le dabas el enable. El start. Claro. Ahora hacemos todo en la interfaz gráfica y el resultado te aparece acá también. Lo hacés todo desde acá, mira. Te lo voy a mostrar. Voy a filtrar una IP, le doy acá start, y lo que voy a hacer es... Voy a hacer un ping a esta IP. No, con execute. Execute, perdón. Todavía no me acostumbré. Y acá vas a ver que tenés el debug flow ya completo. Y cuando le das stop, acá lo ves ya todo tabulado en la Wii, mucho más fácil de leer que antes que lo tenías en el... Sí, en la CRI. Bueno, esto está muy bueno y veo que también está para hacer lo mismo con el Packet Capture. Sí, el Packet Capture ahora lo tenés más interactivo que antes. También, y acá tenés, también tenés como un histórico de los filtros que los podés precargar. Ves que le di click ahí. Ah, claro. Yo ya tenía este filtro, una vez que corrí este filtro ya se me queda grabado acá como los últimos filtros. Eso está bueno. Y acá tengo, bueno, de vuelta, le filtré la IP, le doy start. Y cuando le doy start, me voy a correr acá un ping. De vuelta el exec. Mirá. Si lo corro y vas a ver que me muestra en tiempo real los paquetes que va capturando. Claro. Y acá ya no tengo que, como era antes, que lo tenía, si lo capturaba por la Wii, lo podía hacer por la Wii. Pero para verlo lo tenía que bajar. Sí, era solo bajar. El pick-up. No tenía otra opción que bajarlo y verlo con un wire shark. Ahora, lo puedo ver acá directamente por pantalla. Claro, y te muestra los headers y el packet data lo podés ver ahí también. Sí, acá podés ver el packet data y obviamente también cuando le das stop lo podés bajar y verlo con el wire shark como era antes. Muy bueno. Esto la verdad que veo que es un avance muy bueno. Me parece que a nivel de operación está bueno tener esta herramienta ya en la interfaz gráfica y que no haya que tener la CLI en paralelo abierta con la GUI todo el tiempo. Sí, sí, está muy bueno. Aparte, no te tenés que acordar los comandos para capturar, no tenés que, digamos, interactuar con el command line. Sí, colabora con la sencillez de la operación de la plataforma que creo que es algo que Fortinet valora mucho y nada, un poco lo refleja en sus consolas. Hoy creo que es una solución muy fácil de usar e incorporar cuando uno se mete en el mundo Fortinet. Creo que Fortinet es súper amigable para eso. Bien, hasta ahí vimos la parte de diagnóstico, que hay bastantes cosas nuevas. Vimos la parte de documentación completa. Vimos que hay bastantes cosas de firmware con respecto a cómo lo vamos a manejar. ¿Y qué otras cosas más tenemos preparadas? Bueno, mirá, otra cosa que cambió en la versión 7.2 es la parte de cómo mostramos los eventos de Loggi. Ah, ok. Vos antes te metías acá y directamente no veías toda esta pantalla del summary de los eventos. No, veías los logs. Veías los logs directamente. Sí, podía filtrar, obviamente. Pero no tenías este summary que tenemos acá ahora. Acá, fijate que, bueno, tenemos primero un gráfico de los eventos. Claro, de los eventos por segundo. De los eventos por segundo que se van loggeando. Y después tenemos un summary de cada uno de los tipos de eventos. ¿Sí? Déjame mostrarte acá la última hora. Tenemos un summary con los tipos de eventos y, obviamente, si le damos clic a alguno de estos eventos, vas a ver que te muestra el evento ese. Básicamente, ese summary tiene una pantalla donde, al hacer clic en alguno de los puntos, ya nos arma los filtros necesarios para ver ese evento concreto y, obviamente, nos muestra en el lapso de tiempo. ¿No? Última hora, últimos cinco minutos y demás. O sea que no tenemos la necesidad de armarlo a mano. Claro. Es una forma rápida de verlo. ¿Y esto lo tenés para System y lo tenés...? Y también para Security. Acá en Security también se ven los eventos de seguridad. Por ejemplo, si tengo aplicado una política de web filtering o de application control, acá voy a ver los eventos de seguridad que tengas en el 48. Y, obviamente, también, de vuelta, si le das clic acá, vas a ver ya el filtro armado y vas a ver cuáles son todos esos eventos que estás viendo ahí en el summary, en la pantalla de eventos. Perfecto. Y esto, por lo que entiendo, bueno, ahora yo estoy viendo que esos son los logs de disco. Eventualmente son los mismos logs que vemos en Analyzer. Perfecto. Bien, bien. Esto es un muy buen feature. Yo creo que esto también colabora con la sencillez de ver los logs. A mí me pasaba particularmente con Fortinet cuando me toca hacer debugging de los logs y demás, que teníamos que estar armando los filtros para cada vista que necesitábamos. Me parece que esto acelera bastante los tiempos, ¿no? Bien. ¿Y tenemos algún feature adicional para mostrar? Sí. Hay un feature muy interesante de 7.2, que es la parte de Workflow. Workflow Management. Bien. A ver, acá tenemos, en la parte de Workflow Management tenemos el control de cambios en políticas, tenemos la parte de expiración de políticas, podemos poner una política y ponerle una expiración automática a la política. Y también tenemos la parte de Save and Revert. Me quedé pensando, le podemos poner expiración a la política, pero eso lo hacíamos. O sea, vos le podías poner una política, un objeto, schedule, donde, bueno, eventualmente se termine. Sí, pero ahora es mucho más fácil. Ahora vas a ver que es mucho más fácil. Está bien. O sea, tenemos un policy expiración. Fantástico. Exactamente. Podés poner directamente la fecha de expiración en la política. Cuando creas la política, ponerle la fecha de expiración y ya está. Ah, está bien. O sea, no hace falta armar un objeto y, ok, es menos burocrático. Es mucho más sencillo que antes. Bueno, si querés mostrarlo, así lo... Sí, primero déjame mostrarte acá en, para ver esto, tienen que habilitar acá en feature visibility, tienen que habilitar acá esta parte de workflow management, porque si no, lo van a buscar y no lo van a encontrar. Está bien. Yo me acuerdo de workflow, hasta ahora cuando, nada, teníamos un proyecto que nos demandaba workflow, teníamos que poner Fortimanager sí o sí, porque era un poco el que tenía todo ese control de workflow. Acá básicamente estamos sumando features al FortiGate puramente, o sea, no necesitamos otra plataforma. No necesitamos ninguna otra plataforma, esto ya viene incorporado en el FortiGate. Perfecto. Entonces, bueno, después que habilitaste el feature visibility, acá en el workflow management, acá en system settings, hay una parte de workflow en la cual acá pueden configurar cómo quieren que funcione la parte de workflow. Entonces, acá tienen, por ejemplo, en el policy change summary, o sea, cuando cada vez que ustedes cambian una política, pueden poner un comentario de qué fue lo que se cambió. O sea, con eso hacemos mandatorio que tenga que dejar un comentario. Claro, si lo pones acá required, cada vez que cambias una política sí o sí tenés que poner un comentario. Si lo pones opcional, obviamente podés ponerlo o no ponerlo. Ok. Y también tenés el policy expire by default, en el cual vos le podés decir que por default, cada vez que creas una política expire a los 30 días. Obviamente se puede cambiar eso, se puede cambiar el tiempo, se puede cambiar que no expire, o se puede cambiar en la política, digamos, qué acción querés tomar con esa política. Ok. O sea, que ahí también lo que defino es el tiempo que por default van a durar las políticas cuando no defino un parámetro. Es decir, bueno, quiero que la política expire. Por default van a ser esos días que figuren ahí. Y veo que tiene un configuration save mode. Bueno, esto es la parte que te decía del revert, de que vos podés configurar algo en el 48, pero que no se grave inmediatamente cuando lo configurás, sino que podés configurarlo. O sea, hay que darle un save. Darle un save a esa configuración, que si no le das el save a los, por ejemplo, acá 600 segundos o un tiempo que vos pongas configurable, el FortiDate se va a reiniciar y va a tomar la configuración anterior. Entonces, eso es muy útil cuando vos tenés un FortiDate remoto, estás configurando un FortiDate remoto, y tenés, por ahí, pusiste una política, te quedaste afuera, ¿sí? Nunca me pasó. Perdiste el manager. Jamás me pasó. Jamás me pasó de quedarme afuera de un FortiDate remoto invicto totalmente. Pero bueno, eso resolvería el problema. Esto te resolvería el problema porque si no le das save, el FortiDate se va a reiniciar y vas a poder volver a tomar control del equipo. Si alguna vez lo perdés. Si alguna vez lo perdiste. Jamás perdido. Ok. Ese feature está muy bueno. Bueno, dejame mostrarte cómo funcionan estos features, ¿sí? Primero, vamos a ver la parte de políticas acá, Firewall Policy. Cuando yo creo, por ejemplo, una nueva política, acá tengo la parte de expiración, ¿sí? En el Workflow Management, la parte de Workflow Management. Claro, eso es lo que te aparece, el activar la visibilidad. Tengo la parte de expiración. Entonces, si acá le habilito el Policy Expiration, le puedo decir cuál es la fecha de vencimiento de esta política. Perfecto. Y esto, automáticamente, cuando vence la política, la política queda en el equipo, vos la vas a ver igual. No se borra. No se borra, pero es como si estuviera disabled, digamos. O sea, la vas a seguir viendo, la podés reactivar, pero si pasó el tiempo de expiración, la política va a estar como, va a estar en un estado de disabled. Es activada acá. Y está bien. Y acá vos, esta la estabas creando nueva, ¿no? Esta la estoy creando nueva, sí. Ok. ¿Podemos ver de editar una política? A ver cómo se ve cuando tenés activado el tema de las notificaciones y el control. Sí, acá, mirá, déjame agregarle un comentario a esta política, por ejemplo. Le voy a agregar un nuevo comentario. Y cuando grabo esto, acá me va a aparecer la parte de, en el cual yo explico cuál es el cambio que hice a esta política, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner... Le dejas un regalo al auditor. Exactamente, sí. Le doy al auditor y acá estoy modificando algo. Y acá, cuando tengo esta política acá, si le doy acá en el audit trail, voy a ver cuáles son los cambios que se hicieron en esta política, ¿sí? Acá tengo, ¿ves? Este comentario que acabo de agregar, este cambio que acabo de hacer. Veo que lo tenías bien preparado para la demo con un comentario previo, controlado, no pusiste nada raro. Este cambio que acabas de hacer exactamente, fíjate que acá te dice, incluso te dice, acá en el trail te dice, cuál es el, no solamente el comentario, sino cuál es el objeto que cambió en esa política. Claro, el valor... El valor viejo y el valor nuevo. Perfecto, y esto también lo podemos llegar a ver desde el log, eventualmente podemos ir a los logs y esto está reflejado también en el log. Exacto, sí. Bien, bien, fantástico. Bueno, eso con el tema de los comentarios, la aspiración de políticas. Ahora te voy a mostrar este feature, nuevo feature cool, que es el tema del Revert Changes, ¿sí? Lo voy a habilitar acá, System Settings, porque no lo tengo habilitado. Poner un tiempo para que haga el Revert cuando esté terminada la demo, porque si no... Acá en el Workspace, le vamos a poner un Revert Timeout de 60 segundos, no de 600. Epa. Agresivo. Agresivo. Entonces, fíjate que cuando yo voy acá y voy a, de vuelta, voy a cambiar una política, por ejemplo, le voy a agregar un comentario a otra política. Acá arriba ves que dice No Unsafe Changes. Ok. Cuando yo le agrego un comentario a la política, acá, bueno, le voy a agregar un Expiration a esta política, le voy a decir que vence, no sé, el 30 de agosto. Ok. Le tengo que poner la hora, ¿no me parece? Le tengo que poner la hora. Eh, perdón. Ah, y acá, AM. Ahí está. Listo. Eh, ok, acá. Y acá ves que me aparecen que hay cambios sin grabar. O sea que... Pon el timer. Exactamente. Tenemos hasta 54 segundos para darle click, si no se nos rompe todo el lado. Si no se nos botea el equipo y vuelve a la condición anterior. Bueno, dale, dale, si querés guardar los cambios y acordate que le pusiste una expiración a esa política, pues ya veo que mañana no podemos... No, y acá, escúchame, pará, y acá te aparece, cuando vos estás en la consola del equipo vas a ver que 30 segundos antes de que se botee... Me está poniendo nervioso esta charla mientras está corriendo el tiempo. Te va a aparecer un pop-up que te dice que el equipo se va a rebotear en 30 segundos. Bueno, por favor, ponelo, hace algo que me ponga... Pues ponelo. Ahí va. Y acá le voy a decir, ok, graba los cambios. Gracias, 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 porque me estaba poniendo mal ese punto. Bien, bien. Y si te parece, creo que hay un tema más de los features que marcamos, que no sé si lo tenemos para mostrar o eventualmente lo querés charlar, es la parte de BDOMs. Sí. Sí, la parte de BDOMs la tenemos acá en otro Fireball. Tenemos acá creado un Fireball que tiene BDOMs. Ah, bien. Los BDOMs, digamos, son, bueno, como muchos ya los conocen, son como particiones virtuales del mismo Fireball. Sí. Y lo interesante es que podemos, en el BDOM, digamos, lo podemos setear en diferentes modos. O sea, cada BDOM podés correr en un modo distinto. Sí. Bueno, eso históricamente es así. O sea, me acuerdo desde versiones 5.2, yo soy bastante clásico, por no decir viejo. Pero, bueno, teníamos siempre, tuvimos los BDOMs transparentes y los BDOMs de NAT existieron siempre. ¿Qué cambio hubo en 7.2? Este, no, y en 7.2 también podés correr el BDOM en modo policy-based. Y eso te permite crear políticas learning policies. Ah, ok. O sea que dentro de los diferentes BDOMs que tenemos, transparente NAT, podemos usar modo profile, que es el clásico método de Fortinet, con perfiles, con políticas y demás. Y el nuevo método de armar políticas, que es el policy-based, donde directamente, no sé, ponemos una firma de application control directo en la política. Exacto. O sea que eso se maneja a nivel de BDOM y ahí, digamos, yo tengo por cada BDOM la posibilidad de controlar ese parámetro. Sí, fíjate que acá tenés la parte de profile-based o policy-based y también tenemos el BDOM de admin, ¿sí? Ah, ah. O sea, también podemos definir un BDOM para management. O sea, si queremos poner el management en un BDOM totalmente separado del BDOM de tráfico, por ejemplo, podemos definir un BDOM que sea exclusivo de management. Ok, o sea que ahora, como digo yo, terminamos blanqueando que hay un BDOM de management que va a ser para management puro. Pero antes, digamos, lo histórico era que el BDOM root, por ejemplo, sea el management, pero ese BDOM podía procesar tráfico, era un BDOM común y corriente, solo que, bueno, tomaba el rol de manager. Acá, directamente, tenemos la posibilidad de que el BDOM de management sea puro de management y no procese tráfico. Puro de management y no procesa tráfico el BDOM de management. Ah, perfecto. Exactamente. Es lo que me permitiría tener el autofun. O sea, ese sería el BDOM del autofun. Es lo que te permite separar, digamos, el plano de management del plano de tráfico, de forwarding. Ah, perfecto. Perfecto. Y esto, digamos, nosotros en versiones anteriores, creo que a partir de 6.4, fue que sacamos el split BDOM y era justamente esto de que en cualquier caja podíamos habilitar el método de multibidom, pero no, digamos, con BDOM de tráfico y un BDOM que era de gestión. Esto, bueno, vendría a ser similar. Sí, sí, correcto. Pero acá, digamos, la idea, bueno, es esta, que definís, cuando definís el tipo de BDOM, lo definís como traffic o como admin. Y vas a poder definir un admin BDOM, digamos. Fantástico. O sea, que queda totalmente separada la gestión del procesamiento de datos. Después, bueno, veo que seguimos manteniendo los controles clásicos dentro de cada BDOM, de que podemos setear los límites en cuanto a política. Sí, sí. Ahí la idea es que un BDOM no te coma todos los recursos de otro BDOM. Vos podés definir, por ejemplo, un máximo de sesiones para un BDOM y que si tenés algún pico de tráfico en un BDOM, no te afecte a otro BDOM. De esa forma podés separar, digamos, los recursos entre BDOMs. Bien, 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 perfecto. Entonces, bueno, si te parece, Gaby, con esto me parece que ya repasamos un poco la, digamos, todas las funciones que queríamos mostrar de la versión nueva de FortiGate. Y considero que, y invito a toda la gente del chat a preguntar o a comentarnos y decirnos qué cosas les gustaría ver en las próximas sesiones, porque también ahí nosotros todo esto lo vamos preparando un poco bajo lo que nosotros consideramos que es interesante y que no es interesante, pero la realidad es que nosotros necesitamos de su feedback para que nos digan qué cosas quieren ver y ya cuando preparemos la próxima sesión de lo que es el Fortinet Expert Sessions podamos hacerlo con un tópico que por ahí sea de interés para cualquiera del público y, obviamente, la idea también es que vayan conociendo al resto del equipo. Acá hoy lo trajimos a Gaby, que ya tiene un año, ya esto, ya pasaste por esta instancia. Ahora, próximamente, estamos haciendo otros con los nuevos integrantes del equipo y, obviamente, los estamos invitando nuevamente para cuando hagamos la sesión y, desde ya, les agradecemos que hayan participado. Esperamos todo lo que es el feedback, preguntas y todo lo que nos quieran enviar a disposición. Lo mismo, bueno, el acceso a FNDN y demás. Invitados a enviarlo. Desde ya, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.